En la final del torneo, señor Máster de selecciones de jugadores del país, el pasado 20 de agosto, vivimos un gran partido entre la selección de Antioquia y Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro, dando como campeón a la selección antioqueña, luego de derrotar 2 a 1 al seleccionado tolimense. En el encuentro asistieron más de mil personas y en balances promete una segunda edición. Estuvimos por supuesto en el momento glorioso de la selección antioqueña. Señor Máster, un abrazo y sigan viendo Sin Edición. Un saludo muy especial a la Cinevisión. Este día acá es de Ibagué, en el Señor Máster. Que los bendiga, un abrazo. Bueno, y hemos terminado el primer National Senior Máster del torneo de las estrellas. Del 17 al 20 jugaron 160 futbolistas en la capital musical de Colombia. Y quiero decirles que este no va a ser el primero, porque ya viene la segunda edición en enero y sobre todo se va a poner muy bueno. Déjenme decirle a todos y cada uno de los que siguen esta página que se viene lo mejor. Y esperamos verlos pronto por acá.